Todo el mundo a la pista y a bailar con el Gatife X ¡Síguelo! Yo quiero que tú me quieras Caribe Mix Ya me olvidé Tus besos, tus ojos, tu cuerpo Cagadita de ángel Ya me olvidé Ya me enamoré Aquella noche Qué bueno, qué bueno Que te encontraste Y la mujer con las manos en el aire Y la mujer con las manos en el aire Caribe Mix Pa' ponerse a buscar la nena Esto es fuego, coca ni voz Oh my God, I love you Me gusta como lo haces tú, oh yeah Cocalera, como ella me modena Hace que mi corazón suene La pam 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 La niña quiere swing 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 La niña va bailando Ella y yo Con ese movimiento Que le da Y en la discoteca Segura loca Se vuelve Cuey, cuey, cuey Yo quiero estar contigo Contigo Macarena Yo quiero estar contigo Toda la noche entera Al loco, al loco Vamos a comernos poco poco Al loco, al loco Tú me chocas y yo te choco Me ha robado el corazón Ella fue mi perdición Por ella muero Por ella muero Eres mi ángel Eres mi amor Eres mi niña Eres mi sueño Eres mi sol Contigo siento Que el corazón La te más fuerte Porque estás con mi amor Al loco Chica loca Mulata Chica loca Peñosa Chica loca I love you Ay chica loca Mulata Chica loca La linda Chica loca Chica loca Chica loca La que el sueño me pinta La que dibuja sonrisa Y la que me cambia la vida Música Dame un besito que me lleve enrichiro Mírate a los ojos Óyelo, óyelo, que rico suena, pa' poner sabrosa la nena Vamos a volver, no quiero placer aquella noche Fuimos tan feliz que lo hicimos Caribe Mix Sí, 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 síguelo